Una vez más, Producciones Musicales Los Alamitos Puro Corazón Presenta a Princesa del Sol, Princesa de la Chonguinada Con el marco musical de la orquesta, Amantes del Centro, Cátedra en Chonguinada Después de tanto cariño que te di, después que te entregué mi vida Me clavaste ese puñal traicionero Ay, qué dolor, siento tu corazón Al verme en los brazos de otro cariño Ay, qué dolor, siento tu corazón Ahora sufre como me hiciste sufrir Ay, qué dolor, siento tu corazón Al verme en los brazos de otro cariño Ay, qué dolor, siento tu corazón Ahora sufre como me hiciste sufrir De tanto amor que yo te entregué Para que un día lo he hecho se perdí Mi juventud, mi vida yo te di Y recibir el pago de tu traición Kiss, 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 kiss ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Con elegancia, Gloria Ramos Caguana Princesa del Sol, princesa de la chonguinada ¿Qué dolor me causa este tu puñal? Que me ha penetrado hasta el corazón Sácalo, sácalo, no lo metas más Y ya no soporto más este tu puñal ¿Qué dolor me causa este tu puñal? Que me ha penetrado hasta el corazón Sácalo, sácalo, no lo metas más Y ya no soporto más este tu puñal Saludos especiales para las hermanas Claudia y Tora Oroncuy Arancibia En San Genaro, Chorrillos Detalla Oroncuy Ar gelir Ah... ¡Gracias!